y hola qué tal amigos yo soy seven y como pueden ver tenemos una transmisión desconocida y si me preguntan a mí se mira como el droide que usa la nueva leyenda horizon si se dieron cuenta hoy hubo un parche el día de hoy les dejaré la información aquí para los que para que los que no saben inglés miren y pues el dato es de que ahora puedes bloquear las invitaciones que te envían y las puedes prender y apagar en el menú de amigos y otra cosa amigos dicen que este 22 de octubre vendrá el nuevo evento de halloween ahora esto no se lo tomen muy en serio ya que no está confirmado eso es todo por hoy y no se los olvide dejar un like y si eres nuevo por aquí suscríbete y únete a la academia de héroes chao chao